¿De qué va un poco todo esto? ¿De qué voy a hablar? Porque la charla es un poco difusa. Por amor al arte, intenta contar un poco cuáles son las ventajas de liberar tu código respecto a no hacerlo, respecto a trabajar con software privativo, ya no solo general, sino también tuyo. Mi nombre es Samuel Solís, por las redes, soy este ausente, soy un colaborador bastante acérrimo de todo lo que está relacionado con Drupal en España y, bueno, un poquito fuera de España también. Miembro de la Asociación Española de Drupal de hace ya bastante tiempo, de la Drupal Association, bueno, por ahí, todo el que haga Drupal por aquí lo normal es que antes o después nos acabásemos encontrando. Drupal es software libre, está liberado, puedes usar su código y hacer lo que quieras con él. Y hay veces que cuesta distinguir un poco exactamente la terminología sobre todo esto del software libre. Software libre, open source, software gratis. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué tanto lío respecto a esto? Explícame un poco qué es la diferencia entre tantos conceptos y de dónde viene todo esto. En realidad algo es muy sencillo. El software gratis no cuesta dinero. En español eso no tiene ningún problema. El software open source tiene la fuente abierta, es decir, puedes pagar por él o no y te enseñan el código y dicen, oye, mira, esto es lo que hace. Luego puedes usarlo o no, eso dependerá de la licencia. Y depende de si lo puedes usar o no para lo que tú quieras, pues digamos que sería software libre o no. Bueno, hay diferentes licencias, un mogollón de ellas, que no merece la pena yo creo en esta charla detallarlas, pero son las que te van a decir qué es lo que puedes hacer con ese software o no. Y cuando digo qué es lo que quieres hacer, me refiero a si tú puedes coger ese código, modificarlo y liberarlo, o puedes coger ese código, modificarlo y venderlo. Por ejemplo, hay licencias que si tú utilizas un código y lo modificas, luego no te permite venderlo y te obliga a liberarlo. Hay otras, como por ejemplo la licencia Emit, del Instituto de Massachusetts, que es la que está liberado, por ejemplo, el Framework Rails. Tú puedes coger Rails, hacer un fork, cambiar lo que te dé la gana y vender ese software, ese framework. Hay otras cosas que son licencias más restrictivas y no te permiten venderlo. Sí cosas construidas con él, pero no modificaciones del framework en sí o del programa en sí, etc. Esa es un poco la diferencia, sobre todo, de tecnología. Entonces, estos problemas vienen del inglés, porque al fin y al cabo es el idioma tecnológico por excedencia, y de la palabra free, en concreto. Free as a free beer y free as a free bear. Libre como un pájaro o gratis como una cerveza. Al usar la misma tecnología, hubo esos problemas en el origen de cuando el software libre era gratis, no tiene por qué haber esa correlación. Es sobre software gratuito que no es libre y tan válido como cualquier otro y vale para diferentes cosas. Todo esto viene porque mi relación con software libre es una historia bastante larga y empezó hace bastante tiempo. Entonces, ya que me pasó a mí y sé que no soy el único al que le pasó, porque lo he hablado con más gente relacionada, os quería contar un poco mi historia en relación con el software libre, ¿no? Hablar un poco de mi película. Bueno, cuando yo nací, era el año 1989, el software libre empezaba a tener una presencia importante en todo lo que es el mundo del desarrollo, por nacimientos de Linux y demás, pero eran cosas de cuatro frikis y poco más. Poco después, las primeras versiones de Windows, que eran las que llegaron a nuestros hogares con MS2, Windows 3.11 y demás, como acaparó todo el mercado, digamos que el software libre, que básicamente se limitaba a Linux y programas similares, pues quedaba relegado o a campos muy específicos, tipo supercomputación, o por ejemplo para la NASA y cosas así, o para los cuatro frikis que desarrollaban en la facultad. Y un poco así llegamos al instituto. Yo soy extremeño, estudié en Extremadura, y Extremadura fue pionera, no sé si conocéis Linux. Fue una distribución de Linux que salió sobre Debian, que básicamente era una capa bonita, que lo único que hacía era intentar que llegase un poco a todos los estudiantes una distribución que era un poco compleja de manejar, como era Linux por aquel entonces, porque cuando salió Linux no existía Ubuntu, que digamos que fue un poco la que arrancó y llevó un poco más a hogares, digamos, de no técnicos. Linux, bueno, estaba bien, funcionaba bien, pero también hubo mucho humo al respecto, porque realmente luego en las instituciones se decía que se usaba Linux, pero se usaba Linux en algunos sitios y Windows en otros, ¿no? Pero el problema que hubo aquí es que cuando yo estaba en el instituto, pues nos pusieron un ordenador cada dos personas, unos equipos súper malos, súper horribles, pero bueno, que le dábamos uso, y nuestro profesor de informática y las personas relacionadas con tecnología del instituto, lo que nos vendían básicamente es que esto es mejor porque esto es gratis. Cuando algo que es mejor porque es gratis no es una mejoría real, o sea, una mejoría para él que te lo ha puesto, pero para mí como usuario no es una mejoría. Entonces, bueno, por aquella época, ahora 15 años de eso, 13 o así, todavía estábamos ahí, ¿no? El OpenOffice era mejor porque era gratis y era menos coñazo que piratear el Microsoft Office, pero no iba más allá de eso. Esa era toda la relación y de hecho las primeras relaciones que tiene la gente con OpenOffice es básicamente porque no son capaces de piratearse el Microsoft Office, ¿no? Por poner un ejemplo. Un poquito más adelante, ya en la facultad, yo hice informática, una serie de profesores, ya es otro entorno, no, otra gente, la gente ya sabe lo que es OOS Libres, sabe lo que es contribuir, sabe lo que es desarrollar y ahí ya sí que nos vendieron, pues, oh, si tú programas con esto, tú programas en Linux y ves algo roto, lo puedes arreglar. Y yo decía, sin mis cojones, o sea, no me voy a meter yo a arreglar Linux, estoy estudiando en segundo de carrera, ¿qué tipo de ventaja real me da a mí que yo pueda arreglar Linux? Ninguna, por mucho que esté haciendo informática, es algo que realmente a mí no me ha aportado valor. O si estoy usando Drupal, en ese caso, dice, no, si tú encuentras un error, lo puedes arreglar. Porque claro, como tienes el código, pero en verdad, por mucho que seas desarrollador, si tú encuentras un error, lo puedes arreglar o no, si tú puedes ver lo que está haciendo por dentro. Como ventaja diferencial, tampoco es una ventaja diferencial de software libre, porque al fin y al cabo, tienes que invertir muchísimo tiempo en enterarte de cómo funciona eso para poder arreglar esos errores, si encuentras el patrón del error para arreglarlo. Entonces, fue ya un poquito después, cuando ya me dediqué de forma profesional al desarrollo web y caí por casualidad en Drupal, que es software libre, cuando descubrí realmente lo que era, por qué molaba trabajar en software libre. O sea, cuál era la ventaja realmente diferencial respecto a usar un software privativo. Un software con el código cerrado, un software que no pudieses aportar tu granito arena a eso. Y cuando yo descubrí eso, que ahora hablaremos de todas estas ventajas que he ido descubriendo a lo largo de mi vida profesional, cuando descubrí eso, y yo se lo contaba a la gente que no era mi entorno cercano, a la gente que no estaba dentro del mundo de las contribuciones y dentro del mundo de mejorar la herramienta que estás usando, básicamente lo que me sentía era incomprendido. Porque decían, o sea, que tú coges y te dedicas una mañana de tu trabajo a arreglar un problema que te ha dado el software que usas y a subirlo para que ya todo el mundo lo tenga arreglado. Esto es tonto. O sea, estás trabajando gratis para los demás. Básicamente, esa es la sensación y que no es que tuviesen entonces, sino que esta es la sensación que todavía tiene mucha gente. Dentro del mundo de la informática, gracias a Dios, cada vez menos, pero intentad explicarle cómo funciona el software libre a alguien que esté fuera de nuestro mundo. O sea, un empresario, intentad explicarle a vuestro jefe, en vuestro caso, si tenéis una empresa muy enfocada en negocio, una empresa de desarrollo de consultoría, sino una empresa que tenga un producto, que parte de ese producto lo vas a sacar gratis para que cualquiera lo pueda usar. A ver cuál es la reacción. No todo el mundo entiende cuáles son las ventajas de hacer eso y de liberar parte de tu producto que tú vendes a la gente para que esa parte, cualquiera lo pueda usar y cualquiera pueda desarrollar su propia versión a partir de la tuya. Eso no es algo que se comprenda fácil. Entonces, ¿por qué mola? O sea, ¿qué fue lo que yo descubrí que me hizo decir, bueno, yo creo que a partir de ahora da igual la herramienta que ahora uso, ahora uso Drupal de forma circunstancial, pero lo que usé más adelante yo estaré porque sea una herramienta que yo pueda modificar. Dentro del campo de trabajo en el que me muevo, por ejemplo, yo uso Mac porque estamos en las mismas. Uso también a veces Debian, por ejemplo, para servidores, Ubuntu y demás, pero estamos en las mismas. Yo no tengo tiempo de contribuir, no tengo tiempo de meterme en arreglar cosas o mejorar Linux, en este caso, mejorar Debian, pero sin embargo, en Drupal, que es lo que hago, como le dedico N horas al día, más de 8 seguramente, salga, como le dedico X horas al día, pues conocimiento se da para hacer cosas. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo que realmente hace que mole el software libre? ¿Y qué es lo que realmente hace que mole contribuir y liberar lo que tú has hecho? En primer lugar, ¿por qué es cool? O sea, dentro del mundillo es cool. El que haya líneas de tu código ahí usándolo miles de personas a lo largo del mundo, eso mola, ¿no? Eso, este señor eso mola, eso a mí me mola. Yo qué sé, que luego se lo diga a mi madre, le enseñe, mira el módulo este, Drupal, lo están usando un millón de portales, eso a mi madre le llena de orgullo y satisfacción. Es algo que es guay. Luego, porque no estás ligado a nada. Si tú utilizas un programa en el que no puedes cambiar las cosas que hay dentro, si falla algo puedes reportar el bug y tú tienes que esperar a que las personas que mantienen eso te arreglen el bug y si es crítico para ti, pues lo más que puedes hacer es mandarles muchos e-mails y meterles mucha prisa, pero no va más allá de eso, no puedes decir, pues esta noche no duermo y lo arreglo. No puedes, no estás, no tienes esa capacidad y luego si de repente cierran el desarrollo y te cortan el flujo y dejan de sacar actualizaciones, pues te han jodido y multitud de casuísticas que pueden pasar cuando estás ligado a algo que no es tuyo propio. Otro punto importante es que tu código es revisado y mejorado por muchas personas y esto para mí es importante. yo cuando hago algo y descubro que hay una funcionalidad que yo resuelto para un cliente y que esa funcionalidad es bastante estándar como para que igual a otras personas le ayude y yo lo libero como un modelo de Drupalor o pongo por ahí el código en G-Hub para ver si a alguien le apetece seguir o lo que sea, cada vez que alguien usa eso, un desarrollador, cada vez que un desarrollador usa eso, le va a echar un vistazo y me lo va a revisar si quiere trabajar encima. Todo el proceso de revisión que hagan ellos no lo tengo que hacer yo. Estas fotos de aquí son de sprint de Drupal. Hacemos sprint cuando sale hay una serie de sprint programados al año que básicamente es en diferentes ciudades del mundo nos juntamos un sábado o un domingo o un sábado o un domingo o un fin de lo que sea a friquear y a arreglar cosas o hacer cosas que nos apetece hacer que de lunes a viernes en nuestro trabajo no nos da tiempo. Siempre hay ganas que me encantaría hacer esto pero no tengo tiempo y tal. Nos juntamos, nos tomamos unas pizzas y friqueamos. Entonces, toda esta comunidad se encarga de ayudarte y mejorar tu código y de revisarlo. Aparte de que lo van a testear, cosa que a mí, por cierto, no me gusta nada. O sea, testear mi propio código yo puedo testear el de otras personas sin problema pero testear el mío yo me siento como este niño es como, ah, pues sí, parece que funciona como bien y es como, está bien, ¿qué voy a haber roto si he cambiado dos chorradas? Entonces, ese proceso de testing, todo lo que no está automatizado, me parece un coñazo horrible. Si lo están usando un montón de personas, pues ya le dará el fallo a ellos. O sea, ese proceso también es más ligero. Luego, otra cosa muy importante es que te obligas a hacer las cosas bien porque si no haces las cosas bien te lo van a decir, no hay más historia. Cuando tú desarrollas un producto para una empresa, si trabajas en una consultadora o lo que sea o tu propio producto, si tú haces una chapuza y esa chapuza la metes en tu código, si eso ha funcionado y no peta, nadie le va a echar un vistazo seguro. O sea, si eso ha funcionado, aunque esté cogido con pinza, sin problema. Sin embargo, cuando tú aportas tu código a una causa común, si es por ejemplo un módulo o si es cualquier cosa, cualquier parte de software libre de cualquier framework o cualquier elemento, lo normal es que tú no puedas directamente hacer el merge o juntarlo con ese elemento, sino que habrá alguien que revisará si lo que has hecho está relativamente bien y entonces ya procederá a incorporarlo. Y además, todos los sistemas que hay están estructurados porque obviamente los sistemas de software libre están distribuidos. No son cinco tíos en una oficina, sino que hay gente en diferentes partes del mundo. Por lo tanto, tienen que usar sistemas que están relativamente estructurados para que diferentes personas en diferentes países que trabajan en diferentes horas y cada uno con una tecnología, todo se haga de una forma relativamente fácil y cómoda. O por ejemplo, con GitHub. Entonces, si tienes que hacer un pull request, todo ese proceso te va a valer luego también para tu proceso de mejora continua. Igual que el otro era yo testeando, este soy yo la primera vez que hice un parche para Drupal. Digamos que subí el parche y fue como un aluvión de esto está mal, esto está mal, esto está mal, arreglalo. Y además, tenemos la ventaja de que tenemos en Drupal, por ejemplo, y sé que en otros frameworks, otras tecnologías también, de la gente que te enseña, o sea, hay sus paranovatos que están etiquetadas como novatos y el objetivo es que la gente que está empezando un poco se incorpore a esa dinámica y la gente que ayuda sabe que esas personas están empezando, por lo tanto, bueno, no es exactamente así, pero sí que le intentan guiar con un poquito más de delicadeza, ya saben que bueno, que están intentando ayudar, hacen lo que pueden, suficiente están haciendo porque al fin y al cabo lo haces muchas veces en tu tiempo libre. Otro punto importante es que aprendes un montón. No sé si conocéis la pirámide de aprendizaje de Dale, es posible que alguno de vuestros profesores la haya dicho alguna vez porque a veces se ponen muy pesados con esto, que escuchar a un profesor aprendes un 5% lo que dice, leer un libro un 10%, etcétera. Al final, el resumen de todo esto es que cuando más se aprende es cuando estás haciendo cosas y enseñando a hacer cosas a los demás. Yo también creo que antes de hacer cosas está bien quizás leerte un libro de esas cosas que estás haciendo o ver cosas de otra gente, pero sí que es cierto que cuando más aprendes es cuando te pones tú a hacerlo porque es cuando ves las complicaciones reales y acudes a la documentación que realmente te va a aportar. Entonces, leerte un libro de programación sin hacer tu parte práctica y probar esas cosas que estás leyendo y hacer eso, yo le veo bastante poco sentido de normal. Excepto que sean conceptos teóricos o de gestión, pero un libro de programación para introducirte a un framework o una tecnología, lo suyo es que tú lo vayas probando. Pues cuando estás utilizando software libre puedes, si quieres entrar un poco más en harina, empezar a hacer cosas y esas cosas que haces aportarlas porque ya que tú te estás aprovechando del trabajo de otros aportas el tuyo y digamos que todos crecemos un poco, ¿no? Ahí, el juego que aprendes. Luego, yo soy bastante vago, o sea, un programador vago, yo creo que los mejores programadores son los programadores vagos porque no hacen una cosa igual dos veces, porque el momento que lo tengas que hacer dos veces te hace un script que lo haga solo, ¿no? Pues yo soy bastante vago, entonces hay veces que me gustaría que un módulo que me gustaría que algo hiciese algo, ¿no? Que tuviese una funcionalidad y ya sea por falta de tiempo, ya sea porque no me apetece o porque no lo hace hacer, simplemente no la hago, pero hay herramientas gracias a que esto es distribuido y que es así, para en este caso, por ejemplo, solicitar que tenga esta funcionalidad. Es decir, bueno, pues quiero que este módulo haga esto, no lo hace, voy a poner que yo quiero que lo haga, igual hay más gente que también quiere que se haga y alguno de ellos se anima y ya saben que hay más gente que lo quiere y se entra en una dinámica mucho más positiva. No sé cómo funcionan las contribuciones en otros frameworks y usan Github y demás, pero todos tienen un sistema de ticketing parecido a este. Si no es el de Github o este es el de Drupalor, lo normal es que haya algo similar. Por ejemplo, nosotros tenemos reportes de bugs que son cosas que están rotas, tareas que hay que hacer, que no tiene por qué estar roto, pero son cosas que hay que hacer tipo refactorizar esto que es una castaña. Solicitud de funcionalidad nueva o solicitud de soporte. No sé cómo se hace esto. Tú que has escrito este código, si me echas un cable, guay, si no alguien de la comunidad si me puede echar un cable, pues guay. Lo mejor es que eso queda ahí y si alguien busca en Google o dentro de la plataforma esa problemática que ha tenido que ha abierto el support request, lo normal es que le salga y le salga la contestación como un foro al fin y al cabo. Entonces, bueno, todo este conocimiento además está modularizado en diferentes secciones, diferentes plugins, diferentes cosas, por lo que el conocimiento está bastante centralizado y es bastante sencillo empezar a hacer cosas o desde mi punto de vista es bastante sencillo. Por todo esto, por todo esto que hemos visto atrás, utilizar software libre te ahorra tiempo y dinero porque si mi jefe dice oye, ¿por qué liberas esto? Y dice, no, pues mira, es que esta parte que la tenemos desacoplada en nuestro código que no es parte del core ni de las líneas de negocio, si lo subimos lo va a usar más gente y esa gente lo va a probar mucho más a fondo porque son más. Todo problema que le dé a esa persona no te lo va a dar a ti, no se van a dar cuenta a tus clientes, no se va a dar cuenta a nadie, se dará cuenta a otro desarrollador, lo arreglará, te subirá el parche y te arreglará un parche de tu código sin tú tener que hacer nada. Eso estás ahorrando tiempo y dinero directamente, si es tu producto pues igual es tiempo, si es una empresa pues tiempo, dinero, etc. Y además que es posible que esas personas que han cogido tu cachito de código se den cuenta de que les falta algo y cojan una funcionalidad nueva, la incorporen y igual que tú coges cosas y las incorporas, pues él añade una funcionalidad nueva a tu código y resulta que algo que estaría muy bien que tu código deciese que tú no lo has hecho porque no te ha dado tiempo por lo que sea a quien le ha resultado esa funcionalidad interesante la ha incorporado y tú la tienes gratis sin hacer nada. ¿Vale? Entonces, al ser una dinámica de contribución ahorras un montón de tiempo y un montón de dinero siempre que estés dispuesto a dar igual que estás dispuesto a recibir de los demás. Y luego otro punto importante ¡Ay, qué pena! No se ve. Ahí pone Lucho con monstruos gigantes por comida ¿Vale? Es un power ranger pero bueno está un poquito oscura la diapos. Yo creo que también esto es importante a las carreras. Cuando trabajas con algo o sea, cuando tu trabajo cuando tu trabajo está relacionado directamente con una tecnología ya sea con Drupal, con Node, con lo que sea si tú aportas tu código a esa a esa causa si tú aportas tu código a ese framework o a ese conjunto de plugin o lo que sea que uses la gente que está haciendo eso poco a poco te irá conociendo y las empresas que están más metidas en ese negocio poco a poco te irá conociendo y no es lo mismo llegar a una empresa con un currículum que llegar a una empresa con 10 cómics en el core de Drupal o llegar a una empresa con mira, esto es todo lo que yo he hecho en Drupal se está ahí míralo tú ¿sabes? Entonces esa carrera te aporta un montón de valor las mejores empresas de Drupal que conozco y hablo de Drupal porque es mi entorno las mejores empresas de Drupal que conozco tu currículum es tu perfil de Drupal y las contribuciones que has hecho luego a partir de ahí ya miran si eres una persona es decir si además se puede hablar contigo si eres majo si compartir 8 horas al día contigo no es horrible pero lo primero que miras es esto si oye a ver qué es lo que has hecho tú por qué es lo que has aportado tú y a ver qué es eso cómo está eso está bien hecho ya utilizas las nuevas líneas de diseño o sigues programando como el 94 cuando aprendiste ese tipo de cosas es importante muy muy importante para mí conocer a gente el concepto comunidad hace que el día a día sea mucho más llevadero yo todos los días entro en IRC y estamos 70 en el canal IRC todavía se usa parece que no pero IRC todavía se usa y mucho en algunos sectores nosotros estamos de media entre 70 y 80 todas las mañanas más o menos en horario laboral y hay gente de bueno Drupales que es en español pero si te vas a canales internacionales hay mucha más gente y en Drupales están los mejores desarrolladores de España es decir si tú tienes una duda y tú preguntas oye ¿alguien sabe cómo hacer esto? es una duda que o sea que es tu trabajo al fin y al cabo es hacer algo pero hay alguien que te dice oye pues yo esto lo he hecho alguna vez tira por aquí obviamente él no le va a dedicar dos horas de tu tiempo de su tiempo a a resolverte tu problema pero ese tira por aquí o mírate esto a mí muchas veces me ahorra me ahorra bastantes bastantes horas de trabajo entonces conocer gente y conocer además gente de tu entorno además luego te abre posibilidades también de trabajo en el futuro no solo hacer carreras sino al fin y al cabo oye buscamos a alguien en las ofertas de trabajo chulas de Drupal también vienen a través de aquí o sea a través de la gente de la comunidad tus colegas y tu gente que ya saben que ya saben exactamente en qué nivel estás sabemos quiénes son los top quiénes son los que están un poquito por debajo y quiénes acaban de llegar luego te diviertes porque al fin y al cabo después de cada evento vienen las cañas o sea eso es matemático y de hecho en las comunidades locales nosotros hay una cosa que hacemos más o menos una vez al mes que son la Trupa Land Beers que como su propio nombre indica es ir a tomar cerveza o sea no tiene más historia y sí que bueno te juntas con la gente que trabaja la misma tecnología que tú pero y lo has conocido por la comunidad lo has conocido por contribuir lo has conocido por estar en un entorno de gente que se preocupa porque esto vaya bien porque comen de eso pero al fin y al cabo tú vas a echarte unas cañas y muchos lo están deseando porque está su mujer o su esposo en casa y es el único momento en el que les dejan escaparse porque es algo de trabajo entonces estos ambientes son muy distendidos te ayudan también a crear lazos y digamos lo que decía antes conocer gente y divertirte con ellos y demás hace que el día a día sea un poquito más llevadero es que clava el tiempo eso es un craft y antes de terminar solo una cosita que yo creo que todas las charlas deberían de tenerlo y sobre todo las charlas de este corte las charlas de entornos digamos distendidos y demás igual un abogado no pero yo creo que esto sí es importante que haya un gatito en todas las charlas yo creo que que es algo que es algo importante no he hablado de cómo hacer de cómo contribuir porque cada cada sistema es un mundo pero normalmente normalmente hay muchas formas de hacerlo y no tienes por qué empezar metiéndote en el kernel de linux que igual si no estás muy metido en el tema se te queda grande pero la gran olvidada por ejemplo es la documentación mi Dios documenta nada y empezar simplemente explicando lo que a ti te ha costado una semana hacerlo poner 10 líneas de cómo lo has hecho o cómo se hace y aportarlo para que los demás lo tengan en la parte de documentación eso lo puede hacer cualquier usuario normal de cualquier framework o cualquier elemento que sea software libre reportar un bug o reportar algo que está roto también es una forma muy buena de empezar y ver cómo se empieza a contribuir y eso también lo puede hacer alguien y es muy fácil es oye esto no me funciona notificar que esto no me funciona o cómo se notifica yo empecé así aportando algo de documentación y aportando algo de aportando los bugs aportando las cosas que no funcionan poco poquito después fui solucionando algunos de los bugs que reportaba y apoyando con parches pero pero si no sabéis por dónde por dónde empezar desde mi punto de vista la documentación es clave porque aportas al proceso muchísimo ayudas a mucha gente y es muy sencillo entrar un poco un poco en el mundillo y bueno simplemente esperar si hay alguna pregunta o algo relacionado con esto que yo creo que es bastante aprovecho y veo no sé si no sé si aquí alguien lee el Times esta semana había un artículo sobre las economías compartidas pues las economías compartidas son como como BlaBlaCar por ejemplo y demás vale pues mi pregunta es como o sea que como puedes coger tú y subir un código porque yo ahora mismo estoy intentando hacer una aplicación que es de una red social valeado por el proyecto final de carrera y aquí en la en el artículo te habla de por ejemplo aplicaciones como por ejemplo hay una que se llama Airbnb que esa estaba lavada en 795 millones de de libras vale BlaBlaCar en unos 120 millones de libras y tal entonces quien te dice a ti que tú no subes el código a internet y hay alguien que te cambia 4 o 5 líneas de código y dice mira me he creado una aplicación nueva y que bonita y eso es una es una duda además muy o sea la gente se lo pregunta mucho a ellos porque me van a copiar en primer lugar Airbnb cualquier empresa seria lo puede desarrollar parecido en dos semanas tres o sea el código es importante pero no tanto lo que tiene Airbnb que vale eso es una masa social impresionante igual que BlaBlaCar a Movens no vale eso y hace las cosas tres cuartos de lo mismo y luego no tienes por qué liberar todo lo que hagas Facebook no ha liberado todo lo que hace pero Facebook ha liberado partes de las cosas que hace que le han ayudado por ejemplo a renderizar mejor PHP ¿no? tenía tenía unas unas partes su código se dedicaban simplemente a tiene el tráfico que tiene entonces para ellos tenía sentido invertir tiempo en mejorar el renderizado de PHP cosa que a lo mejor para mí que los portales que yo hago pues no tienen ese tráfico no tiene sentido que yo dedique ese tiempo aparte que no tendría ni puta idea por dónde empezar pues no tienes por qué liberar el código de Facebook pero hay partes siempre hay algo o sea siempre haces cosas que no en su totalidad pero una parte de esas cosas las puedes liberar conectores imagínate que tienes que conectar tu plataforma no pues lo tengo que conectar con cualquier API ¿vale? pues tú te haces un para tu sistema imagínate que usas un framework ¿no? para tu framework te haces un sistema que te conecte tu Facebook con Facebook ¿vale? eso lo normal es que ya exista porque lo ha hecho alguien pues no tienes por qué liberar tu sistema pero puedes liberar ese conector que te conecta tu sistema con Facebook ¿vale? hay que invertir un poquito más en generalizar un poco el código para que no valga solo para tu sistema sino que sea relativamente fácil listarlo en otros pero vas a ganar un montón porque a ver yo entiendo lo importante porque por ejemplo para aplicaciones web el testeo bueno es importante ¿no? pero por ejemplo para aplicaciones en Android es brutal porque no puedes probar tu aplicación en todas las plataformas eso está claro pero claro al principio no tienes usuarios ¿no? al principio Airbnb no tendría usuarios el día uno ¿no? entonces si tú lo subes a cualquier plataforma como las que has comentado antes que desde mi punto de vista yo te digo que estoy súper agradecido porque yo todo lo que utilizo es mediante repositorios que veo de gente que sube cosas y puedo dar funcionalidad a distintos módulos ¿no? y si no hubiera sido por ello no hubiese podido hacer nada ¿no? o sea lo veo muy importante pero ¿sabes lo que te quiero decir? en este momento tú subes algo que no tienes y te coge una empresa estadounidense y te dice mira o por ejemplo ahora hay unas cosas con Indra ahora que te ayudan a hacer tus ideas pues muy bien o sea tú puedes ayudarles liberar darles el código trabajar con ellos que ellos liberalicen pero ¿quién dice a ti que el día de mañana no van a decir oye mira esta idea es mía? o sea si igual pues una idea de 120 millones de libros claro lo normal es que las ideas no valgan nada eso para empezar o sea realmente lo que vale dinero es la ejecución y la parte de negocio que hay detrás pero obviando eso ya te digo que no tienes por qué liberar el core de tu producto o sea si tú tienes algo que lo que realmente es diferencial es la tecnología entonces no tienes por qué liberar eso siempre puedes liberar partes que te hagan que te ayuden o sea nosotros hacemos portales y a veces que hacemos cosas que no las liberamos porque no cuadra porque hacerlo para que o sea liberar algo implica un coste extra porque tienes que estandarizarlo y tienes que pasar unos procesos y demás pero siempre intentamos si se puede que este pequeño controlador para tal pues si este cachito lo podemos liberar pues perfecto hacer un framework desde cero muy poca gente lo hace entonces liberar un framework es complicado pero aportar con las tecnologías que usas pequeños cachitos de cosas eso sí que es sencillo prácticamente tengas el producto que tengas si haces android pues si te haces un controlador que te haga redimensión de botones dependiendo del tamaño de la pantalla eso no hace diferencial tu producto y a lo mejor ese controlador le vale para para otra persona y te lo mejora y ya encima lo pillas no tienes por qué liberar todo o sea tienes que conocer los conceptos de por qué es bueno liberar y luego ya aplicar sentido común para ver qué partes son susceptibles de liberarse y cuáles no no sé cómo van de hora ahí 20 guay alguna cosita más pues esto es todo chicos gracias aplausos aplausos gracias 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 Gracias.